MISTERY INCREÍBLE MISTERY INCREÍBLE MISTERY INCREÍBLE SI, TENGO TIEMPO Baja Jejejeje Cómo no la bajes tú ¡Ja! Si El piano se me cue, ¿no? Es que aquí me da tu sangria ¡Suscríbete! ¡Ven! ¡Ven! ¡Dame la pata! ¡Dame la pata! ¡No se faltan los caleros! ¡Ven! 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 y ah 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 que tienes que quedar en el edificio del caos Wally, te vas a tapar las patas no te enteres Wally, todavía me araña la gata Wally, sal Wally muestra el perro muestra Pocky ahora yo no estoy tirando Pocky entonces no te lo hago pongo una mierda gracias mister increíble otra vez lo hiciste, si eres el mejor no, vine solo a ayudar